Saludos amigos de Noticias con Calle, feliz jueves, las condiciones del tiempo hoy variables, aprovecha el buen sol de esta mañana porque en la tarde veremos el desarrollo de aguaceros y algunas tronadas sobre la montaña oeste y noroeste de Puerto Rico y también no descartamos algunas lluvias en la zona metropolitana, recuerden que el suelo está bastante saturado así que no tomará mucho para provocar problemas de inundaciones, precaución, el riesgo de lluvia de un cuarenta y hasta un sesenta por ciento, día caluroso con máximas de ochenta y nueve y hasta noventa y dos grados, inclusive para los municipios del sur de la isla deben continuar bastante seco y dado a la brisa, bajos niveles de humedad, tenemos el riesgo de ver la propagación de fuegos de maleza o fuegos forestales para el sur, así que cautela con esas actividades al aire libre. En cuanto al oleaje, continúa de cuatro a cinco pies, precaución para operadores de embarcaciones pequeñas, el riesgo es moderado de corrientes submarinas en la costa norte de Puerto Rico. Hablemos de la actividad tropical, tenemos dos ondas tropicales con potencial ciclónico, la primera onda se encuentra cerca de la cuarenta y cinco grados oeste, es una onda tropical bastante débil que vigila el Centro Nacional de Huracanes y le otorga un veinte por ciento de potencial ciclónico en los próximos cinco días. La onda tropical al momento, los modelos están indicando que debe estar llegando como una onda tropical vigorosa a nuestra zona del Caribe tarde martes al miércoles, claro, esta va a estar incrementando el riesgo de precipitación y hay que estar atentos a cualquier tipo de cambios en esas trayectorias, en esos modelos en cuanto a la intensidad. Tenemos otra onda tropical que aún está bien lejos, está saliendo del continente africano durante esta tarde. Esa onda sí es más vigorosa y tiene un potencial ciclónico de hasta un cincuenta por ciento durante los próximos cinco días. Es muy prematuro anticipar trayectoria, intensidad del sistema. Por el momento vamos a ver mucha variación en cuanto a esos modelos, así que hay que estar atentos al comportamiento de esa onda una vez en efecto esté en ese sector más favorable para ese desarrollo ciclónico, así que por favor esté atento durante los próximos días a cómo se desarrolla la situación en cuanto a la actividad tropical. Yo los espero con más información del tiempo mañana aquí en Noticias con Calle. Buen día. No. 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 No.